Hola amigos, hemos llegado a la cifra de 200.000 suscriptores. En esta edición especial, como algunos me lo han estado pidiendo, veremos cuál es el trabajo que hay detrás de cada uno de los videos de El Mapa de Sebas. Y vaya que es bastante trabajo. Todo comienza con elegir un tema. Este es usualmente seleccionado entre las peticiones, que dicho sea de paso. Estas son guardadas, pues como siempre les repito, todas harán, tiempo al tiempo. En fin, la información es sacada de diversas fuentes que incluyen varios sitios web. Como saben, siempre enfocándonos en resumir la historia en mapas. Una vez que se termine el guión, el cual es separado en párrafos, procedo a crear el storyboard, en el cual se planifica la secuencia en la que aparecerán los mapas y elementos de los videos. Sí, hasta los separamos por colores para una mejor organización. Luego viene la etapa de producción. Buscar las imágenes que usaremos, tanto nuevas como antiguas, que como ves, son recicladas y están organizadas por categorías en este folder. Ah, dicho sea de paso, te presento a mis asistentes, Diego y Claudia. Ellos me ayudan con la producción, edición y traducción al inglés de los videos. Sí, queremos conseguir más seguidores de todas partes del mundo. La producción de los mapas también es un paso vital, pues son el alma del video. Ah, y mira, para los que me hacen la observación de que hay que ser más ecológicos, todo es material 100% reciclado de la oficina donde trabajaba. También somos EcoFriend. Con todo esto listo, pasamos a la grabación tanto del video como del audio, los cuales se hacen por separado. Para la grabación del video, como ves, tenemos un equipo especial de iluminación y cada párrafo será grabado en un clip diferente. Tú sabes, para que cuadre tanto con el storyboard como con el audio. Cuando tenemos todo listo, pasamos a la edición. A veces nos separamos del trabajo en dos o en tres para acabar lo antes posible y así sacar un nuevo video. Como te habrás dado cuenta, hemos podido avanzar más rápido gracias a que nuestro equipo está creciendo. Entonces, como ves, esto es mucho trabajo y ante tantas peticiones, a veces no me queda más que responder que pronto o tomo nota. Y en serio que me gustaría poder avanzar más rápido. Y me imagino que tú, mapero que siempre quieres saber más y más, también quisieras que saques más videos. Por esto, si es que quisieras brindar un increíble apoyo a este proyecto, con una micro donación vía Patreon o Paypal, marcarías una gran diferencia. Tal vez pueda llegar más pronto un cuarto integrante a nuestro equipo gracias a ello y así avanzar aún más rápido. Sin embargo, y algo que quisiera dejar bien en claro, es que no quiero que te sientas presionado a hacer donaciones. Entiendo perfectamente si no puedes, pero de ser así, con el solo hecho de suscribirte, activar la campaña de notificaciones con la opción de todas y además compartir mis videos con algún amigo al que le pueda interesar, también sería de gran ayuda. Así que como les repito, por favor, un poco de paciencia que todas las peticiones se darán eventualmente hasta completar todos los países del Mapamundi. Gracias por ser parte de este proyecto y hasta la próxima.